¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio en el que nos gusta mucho hablar acerca del cine mexicano. En esta ocasión pues es un capítulo espectacular, muy especial porque el día de hoy tenemos a una mujer pues muy especial. Sabemos que el pasado 12 de mayo se estuvo estrenando en salas independientes Nudo Mixteco que es una producción mexicana y pues estoy muy honrada y muy feliz de tener aquí a la mismísima directora, escritora, guionista de esta película que aparte pues es su ópera prima. Entonces pues mi intención es que la conozcan, quienes no la conocen, quienes no conocían su trabajo anterior, su trabajo como actriz, su historia dentro del cine mexicano pues creo que es la oportunidad perfecta sobre todo pues para las nuevas generaciones que van empapándose del cine nacional. Y pues bueno nada, bienvenida Ángeles, es un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy agradecida por dejarnos compartir con tu audiencia, muchísimas gracias, efectivamente pues bueno para la gente que no me conozca, yo soy Ángeles Cruz, originaria de la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, New Sabi, mixteca de corazón y de esencia del estado de Oaxaca. No, pues maravilloso, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues eso, básicamente quería contarte que un poco mi intención o un poco mi objetivo con lo que hago es que pues aparte de yo ser una fiel seguidora y espectadora del cine mexicano, pues he visto que muchas personas, nuevas generaciones o personas menores, pues tienen esta idea que un tiempo se formuló, se formó acerca del cine mexicano, que es malo, estos estigmas, ¿no? Que carga el cine nacional, que es malo, que es muy comercial, que de repente muchas cosas y pues bueno, un poco me he estado tratando de, al menos lo he intentado, he tratado de demostrar que pues el cine mexicano es grande, es vasto, es interesante y es maravilloso y creo que tu película, lo digo a modo personal, es básicamente una prueba fehaciente de que el cine mexicano que se sigue produciendo es bastante maravilloso. Cuéntanos, hace ratito me platicabas, pero cuéntanos cómo te fue en tu estreno, cómo has sido, cómo has vivido este primer estreno de tu primera película, de tu ópera prima. Pues mira, ha sido un camino maravilloso porque nosotros llegamos a salas este 12 de mayo, pero llevamos un año recorriendo festivales a nivel internacional desde el 2021. Esto nos ha servido, digamos, como preámbulo para probar nuestra película, hemos tenido más de 15 reconocimientos a nivel mundial y no, para mí es muy importante esta llegada a su público natural, digamos, al público mexicano, que yo creo que es de los más difíciles, de los más complejos. Por lo que tú decías, ¿no? Nuestro cine no muchas veces tiene las mejores notas. A veces replicamos el cine de Estados Unidos o la comedia romántica o de situaciones solo de las grandes ciudades y nos olvidamos de toda la enorme diversidad que es este país y de la gran cantidad de historias que hay para contar en nuestro cine. Entonces, pues, hemos tenido una respuesta maravillosa en salas, cosa que me emociona muchísimo porque el público ha confiado en nuestra película, ha confiado en nuestras historias, encuentra un pequeño reflejo de sí misma o de sí mismo en esta película, Nudo Mixteco, que a pesar de ser una historia local focalizada en una comunidad indígena, habla de decisiones importantes para hombres y para mujeres respecto a nuestro primer territorio que es nuestro cuerpo. ¿Quién decide sobre nuestro cuerpo? ¿Quién decide a quién amamos y en qué condiciones amamos? Entonces, creo que eso nos compete a toda la humanidad y creo que ahí es el punto donde conectamos, ¿no? Sí, creo que justamente tocas ese punto muy interesante. Tú lo comentabas hace rato, por eso la gente conecta, ¿no? Es un cine que conecta y sobre todo, pues, me imagino que sobre todo con las mujeres, sobre todo con el público femenino, con el ser femenino, ¿no? El vivir en una sociedad en la que justamente el video que tuve la oportunidad de hacer justamente quería abrir con esa interrogante, ¿no? Que es de por sí creo que en una sociedad, digamos, pues, normal, nos cuesta de repente, las mujeres, digo, hemos estado ahí luchando y hemos estado ahí tratando, pero pues creo que falta todavía mirar a muchos lados, falta todavía ir a muchos lugares para darnos cuenta que sigue siendo un trabajo bastante, pues, pues, difícil, pero no imposible, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace conectar mucho con Nudo Mixteco. Sí, yo creo que hay circunstancias que nos atraviesan a todas y a todos, ¿no? En estas sociedades donde se ha privilegiado un color de piel o una situación económica o una situación de escolaridad o, o sea, donde toda la diversidad y toda la diferencia parece ser un punto álgido, al final de cuentas, y es muy simple, nos damos que somos, somos personas que estamos decidiendo muchas cosas, que estamos decidiendo sobre nuestra vida y que el cine se hizo para contar historias y en esas historias lo importante es no dar discursos, sino eso, contar historias y personajes que nos acerquen y que, y que podamos entrar en esos universos y en esas vidas y a través de ellos entender un poco de lo que estamos viviendo nosotros. Claro. Ángeles, podemos un poco hablar, sabemos que aparte de ser guionista y ser directora de esta película, Nudo Mixteco, pues anteriormente ya tenías dos cortometrajes también dirigidos por ti, que era Tricia o Cómo curar la tristeza y La Carta, si no estoy equivocada. Sí, tengo, o sea, mi primer cortometraje fue La Tricia o Cómo curar la tristeza que hicimos en el 2012, después en el 2014 hicimos La Carta y en el 2018 hicimos Arcángel. Estos tres cortometrajes están disponibles a través de Filmin Latino, es una plataforma que trabaja, que maneja el IMSCINE y que están estos cortos de manera gratuita y accesible para todo público. Entonces, pues es una manera, digamos, de entrar dentro de mi trabajo, dentro de las historias también que me gusta contar, dentro del universo donde me muevo, que es mi comunidad. Y yo creo que en este sentido, pues yo me siento muy hermanada con mucha gente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, mucha gente de aquí, de la Ciudad de México, tiene sus abuelos, sus abuelas del interior de la República que traen un montón de bagaje y de cultura que hacen de este país, pues el país que somos, ¿no? Un país rico, diverso, con muchísimas lenguas, con muchísimos universos. Sí, Ángeles, también sabemos que eres actriz, eres actriz de, pues ya, de tiempo, incursionaste también en el mundo del teatro. Háblanos de tu carrera como actriz, de cómo iniciaste, de cómo llegaste hasta este punto. Cuéntanos cómo ha sido tu carrera o tu trayectoria dentro de la actuación también como mujer, como mujer indígena o mujer perteneciente a esta comunidad, porque sabemos, justamente tú lo decías, he leído y he escuchado mucho acerca, justamente, de repente, pues el color de piel o algunas, pues cuestiones que favorecen y otras que no. Entonces, quiero saber un poco más acerca de cómo ha sido tu carrera, tu trayectoria. Mira, pues yo vengo de una comunidad de 200 familias, o sea, mi comunidad, Villa Guadalupe Victoria, es una comunidad muy pequeña y salir de ahí, tuve que salir de ahí para estudiar, para, digamos, para continuar con mis estudios. Viajé a la ciudad de Oaxaca para estudiar la preparatoria y estudié en una preparatoria de arte en el Sedar Miguel Cabrera y de ahí decidí emigrar a la Ciudad de México para estudiar la carrera de actuación en Bellas Artes. Yo termino la carrera de actuación y empiezo una carrera como actriz. Bueno, hice mi primera película, se llama La Hija del Puma, que es una película sueco-danesa, sobre las masacres perpetuadas contra comunidades indígenas en Guatemala. Y de ahí, digamos, que sigo una carrera como actriz, ¿no? Dentro de las películas que más recuerdo, pues está El violín de Francisco Vargas, está Espiral de Jorge Pérez Solano, está Traición de Ignacio Ortiz, está Tamara y la Catarina de Lucía Carreras. En fin, que he tenido una carrera, creo que, pues, solvente en cuanto a mi trabajo como actriz. Sin embargo, empecé a recibir como muchos personajes demasiado parecidos y también personajes demasiado estereotipados, cuadrados, metidos ya en una cuestión de racismo y de clasismo por mi color de piel, por mi origen indígena. Me sentí un poco amarrada y entonces de ahí surge la necesidad de escribir mis propias historias, de dirigir mis propias historias y de cambiar, digamos, desde donde estoy mirando y de construir nuevas narrativas, ¿no? De construir nuevos referentes, porque yo veía que en mi comunidad, pues, esos referentes marcan, ¿no? Es que yo aceptar un personaje de, pues, de una persona que secuestra, marca, ¿no? Dejas ahí una huella en la gente que dices, no, esto no es lo que somos, esto no es a lo que estamos destinadas, ¿no? Podemos decidir sobre nuestro propio destino y de ahí viene, pues, mi inspiración para escribir y para cambiar, digamos, desde donde estamos narrando y lo que mencionabas hace un momento tú, que es importantísimo, ¿no? Las mujeres tienen una voz en mis películas y tienen un poder de decisión sobre sus vidas, ¿no? No estamos destinadas a esto, ¿no? Eso nos han hecho creer, pero no. Y en el caso de los hombres también, ¿no? También se les ha estereotipado y también se les ha metido en un cajón de fuerza, ¿no? En estas sociedades tan patriarcales donde pareciera que la violencia también viene acompañada con el género masculino y no es cierto. Podemos romper todos esos estereotipos, ¿no? El estereotipo de la mujer dejada, abnegada, víctima, vulnerable o menor que un hombre y en el caso del hombre, el estereotipo de machín, violento, también podemos romper esos estereotipos, ¿no? Entonces, encontrar estas nuevas narrativas yo creo que nos ayudan a todas y a todos. Sí. Justamente me quería ir un poco a la raíz, al origen, un poco conocer tu historia y un poco conocer acerca de ti porque cuando yo inicié, yo empecé a hacer contenido de este tipo dentro de mis redes sociales, me di cuenta de una cosa que es algo que me pasó a mí. Hay películas que por sí solas son buenas, pero cuando conoces, me ha pasado varias veces, cuando conoces el trasfondo del director o de la persona que al final de cuentas está detrás de todo eso, las vuelve aún más interesantes. Y yo considero que Nudo Mixteco tiene mucho de esto y lo he hecho porque, o lo sé, porque cuando hablo acerca de un director o de repente me he ido a hablar de ciertos directores y de contar su historia, de repente sus películas se vuelven mucho más interesantes, porque a final de cuentas es como investigar y ver y conocer su contexto. Y creo que en esta ocasión sucede mucho contigo porque yo me pude dar cuenta que incluso hay mucha gente que no sabía o que no conocía o no tiene la idea de que tú no solamente conoces acerca de la problemática de San Mateo, de este pueblo que aparece en la película, sino que tú eres parte de esa historia y al final de cuentas tú estás contando tu historia y la de muchas mujeres y la de muchos hombres justamente básicamente, como tú nos lo cuentas, las familias y todo lo que pudiste conocer y vivir ahí. Para esto quiero preguntarte, ¿cómo es vivir en San Mateo? Yo creo que, o sea, justo lo que dices es importantísimo porque nuestros pueblos originarios han sido retratados en el cine muchas veces desde la visión de fuera, ¿no? Y yo siempre hago el paralelo con la familia. Si yo quiero ir a hacer una película sobre tu familia, evidentemente tendré a lo mejor muy buenas intenciones, pero seguro, seguro me quedo en la superficialidad. Por mucho que te conozca, por mucho que me acerque a ti, por mucho que investigue acerca de tu modo de vida, no habrá nadie que llegue a las profundidades que no sea tu propia familia, que no seas tú para hablar de lo que sucede o dicen, es que a veces es necesaria la distancia. Sí, a veces, pero en general yo creo que nos quedamos por encima de las cosas cuando no pertenecemos. En el caso de Nudo Mixteco, yo soy originaria de la comunidad donde se filmó la película. También te da como otro acercamiento, otra manera de decir las cosas, porque ni siquiera es un estudio de tu situación, sino es simplemente dejar fluir lo que sucede, dejar fluir tus imágenes cotidianas, tu día a día, para narrar lo que sucede, lo que escuchas, lo que vibras, lo que respiras. Entonces, creo que desde ahí es una cuestión más intuitiva, menos racionalizada y más de corazón, más de desnudar tu casa y tu corazón y decir, esto es lo que nos está preocupando, esto es lo que sucede cuando hombres y mujeres no nos ponemos de acuerdo y no caminamos de la mano y todas tenemos derecho a la felicidad y al gozo. Para mí eso es fundamental en Nudo Mixteco, hablar del gozo al que tenemos derecho, porque los pueblos indígenas hemos sido retratados desde el exotismo, desde, ay, qué bellas o qué bellos se ven, ay, su música está increíble, está extraordinaria, pero no hablamos de los dolores, de nuestras frustraciones, de lo que nos duele, de lo que nos aqueja, de nada, ¿no? Es como hacer como un retrato un poco maquillado del asunto, entonces creo que, creo que partir desde donde somos, desde lo que, lo que, desde, volviendo a tu pregunta, desde qué se siente vivir ahí, pues lo mismo que se siente vivir en tu casa y en tus zapatos, ¿no? Ok. sabes la carga que tiene eso, sabes el amor que tiene eso y sabes las relaciones y las conexiones que tienes con la gente que te rodea y eso nadie te lo puede sustituir o te lo puede estudiar, ¿no? eso solo tú lo sabes y eso es lo maravilloso de narrar desde donde somos, ¿no? Maravillosa respuesta, maravilloso, me encantó, este, fíjate que hace un tiempo leía un libro que es de Julia Tuñón, una historiadora que gran parte de su vida se ha dedicado a, pues, a estudiar o investigar un poco acerca del lugar de la mujer en la sociedad, en cualquier tipo de círculo social y tiene un libro que justamente habla de la mujer dentro del cine mexicano. Este libro se llama Mujeres de luz y sombra y me pareció muy interesante y lo traigo un poco a colación porque tiene una forma, siento yo, muy maravillosa y muy interesante de justamente ver este papel que juegan las mujeres dentro del cine mexicano y ella hablaba de cómo cuando era chica, pues, ya sabes, la época de oro del cine mexicano y ella decía, hablaba de las mujeres de luz y sombra, ¿no? Se refiere a las mujeres justamente del cine de la época de oro, las mujeres en blanco y negro y decía, pues, a final de cuentas yo me di cuenta que estaba viendo a mujeres de luz y sombra una mujer de carne y hueso. No me podía yo identificar con esas historias porque, pues, de repente había muchas que si bien retrataban a la mujer sumisa o si bien retrataban a la mujer dentro de, pues, de su casa siendo esta mujer como del hogar y siendo esta madre de familia, creo que es muy, se conecta muy bien con lo que tú dices, ¿no? Cuando tú, como espectador, logras justamente atravesar esa pantalla y hacer esa historia que justamente es tuya, es tu historia y es lo que tú estás contando y cuando dices, me identifico con eso, logro sentir eso y empatizo mucho con eso, cuando te toca ser una mujer de carne y hueso, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido cuando estamos frente a una cámara o frente a un micrófono o frente a algo, tenemos una responsabilidad muy grande y yo creo que ahí lo importante es dónde está puesto nuestro corazón y dónde conectamos con el público, ¿no? Tenemos, finalmente, las personas que nos dedicamos a esto es cómo voy a lanzar una pregunta y de qué manera la voy a lanzar para poder tener un eco, para poder tener una respuesta del otro lado, ¿no? Para poder conectar de alguna u otra manera con otra parte de la humanidad al lado de la pantalla, ¿no? Y eso yo creo que es maravilloso en todos los sentidos de la gente que se dedica a la comunicación, a la música, a las artes en general, ¿no? Que tiene que ver con lo que recibe la otra persona, tiene que ver con lo que conecta con la otra persona y con este extracto de humanidad que estás planteando, ¿no? Para mí eso es maravilloso, hacer personajes complejos, escribirlos, ¿no? Desde la escritura y también valorar el vernos representados, ¿no? El vernos en pantalla como protagonistas de nuestras historias y no simplemente como un soporting cast para otras historias, ¿no? Sí, justamente quería llegar a esa parte que creo que es el eje central tal vez de tu película, algo que al menos donde a mí me tocó verla, los comentarios que a mí me tocó escuchar, la opinión propia de hecho, justamente es eso, ¿no? Pareciera que nuevamente es esta representación pues de un pueblo indígena, lo que tú decías, el folclor que tiene y qué bonito y todo y cuando te das cuenta que todas estas historias que si vienen entrelazadas o no, ¿cómo la mujer tiene esa capacidad y ese poder que es lo que marca mucho tu película? Esa capacidad y ese poder de tomar sus propias decisiones, de tomar el rumbo de su vida, de poder decir si quiero esto, no quiero esto, ¿qué voy a hacer para cambiar mi situación? porque creo que manejas temas no solamente propios de la mujer sino incluso esta parte que a mí me gusta mucho que es la inclusión de una mujer de la comunidad LGBT, una mujer lesbiana, una mujer de orientación diversa, es maravilloso ver, no te lo esperas, era lo que yo trataba de resaltar cuando hice mi video que era como ok, sí, tenemos esto pero te lo has imaginado cómo es en una comunidad indígena, o sea, lo difícil que eso puede ser y aún así tener ese coraje y ese valor de decir pues yo sigo mi camino, ¿no? Esto es a donde me lleva mi corazón. Sí, yo creo que tenemos que plantear las preguntas incómodas, ¿no? Sí, siempre, este, este paralelismo que hago con la familia es cuando tú preguntas algo que sabes que va a incomodar y que va a generar otro tipo de discusión y yo creo que en el caso de las mujeres lesbianas han estado en la sombra dentro de nuestras comunidades por el machismo, por la misoginia, por, ahora sí que por sobrevivencia, entonces el hecho de lo que no se, el hecho de que no se hable de ello no quiere decir que no exista, que no, que no esté, ¿no? Y a la hora de tomar un lugar de visibilizarlo, yo creo que es, es donde empiezas como acomodarlo en tu realidad, dices, claro, ¿por qué pensé yo que, que, que no habría o por qué, o por qué no se habla de ello, no existe o, o, o cómo es, ¿no? Cómo es el, nuestra cabeza y cómo acomoda las cosas, ¿no? hablar de, de, de una pareja lesbiana, hablar de un hombre que se va, este, a trabajar pero que después no contesta y que se ausenta tantos años y regresa a su comunidad pretendiendo que no pasó nada, ¿no? Y que esa ausencia pues no, pues nada, no, no tiene ninguna consecuencia o el, el abuso, ¿no? El, el, el abuso sexual que solo, que queda en el silencio, que las víctimas se, se culpan a sí mismas y de estos temas incómodos de los que nadie habla, ¿no? ¿Por qué nadie lo habla? Bueno, o sea, ¿por qué seguir en el silencio? ¿Por qué seguir hablando en susurros de eso? Como, como, eso, como, como, como si al hablarlo yo pienso que, que, que finalmente al nombrar las cosas puedes empezar a trabajarlas y puedes empezar a exorcizar todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos callamos todo, porque somos sociedades de doble moral donde por un lado nos damos golpes de pecho y por el otro lado permitimos, este, que sucedan en silencio las cosas más atroces, ¿no? Yo creo que es, que, que el cine nos da también una noble posibilidad de reflexionar y yo creo que eso es lo maravilloso del arte, nos da la posibilidad de reflexionar y de poder cambiar y modificar nuestras vidas, porque no somos personas definidas, porque, porque tenemos la capacidad del pensamiento, ¿no? Y la capacidad del entendimiento y eso está tan olvidado, tan dejado de, de nuestra, de nuestra realidad que yo creo que es bueno retomarlo siempre que se pueda. Sí, sí, yo creo que sí, justo creo que es una de las cosas con las que yo me quedé cuando tuve la oportunidad de ver la película que son temas de los que se podrían hablar horas y horas, hay demasiadas preguntas, hay demasiadas cosas que te quedan en la mente y justamente lo que platicabas del abuso, ¿no? creo que la mamá de Toña es un referente pero maravilloso de cómo suceden y cómo se sobrellevan ese tipo de temas tan delicados que es el tajantemente decir vete porque lo único que estás haciendo es que estás haciendo un problema y es como no, o sea, justamente quiero hablar de eso, o sea, justamente eso viene y justamente tengo toda la intención de romper esa, ese silencio, ¿no? y creo que justamente quería hablar contigo acerca de lo personal dos escenas que si bien me impactaron a mí vi que también en el público crearon, bueno, o sea, la revolución, ¿no? que justamente la primera es esta asamblea que se forma como para decidir el futuro de una mujer, o sea, que es como te ponemos frente al pueblo para que ellos sean quien decidan qué va a pasar contigo en una decisión que tú ya tomaste, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de esa escena, si bien no como tal pues de la película, ¿realmente esto pasa? ¿esto sigue pasando? Este, mira, te voy a contestar de una manera, seguimos estando expuestas con nuestra vida privada cuando alguien va a denunciar un abuso, o sea, tú vas a un ministerio público y lo primero que hacen es decir, este, yo tengo que, si no tengo pruebas, no te creo, y es bien complicado cuando tú llegas a un ministerio público que una situación de acoso, por ejemplo, pueda ser comprobable, porque es tu palabra contra tu acosador, y tu acosador te puede decir, no, no es cierto, no, yo lo que dije fue un piropo y me lo malentendió, no, yo lo que dije, y todo el tiempo tu vida está pendiendo de lo que diga la otra persona. El hecho de un juicio popular, digamos, ¿no?, hablado de una asamblea comunitaria, en mi comunidad, ahí tenemos nuestro propio sistema normativo aceptado por el gobierno federal como parte de una manifestación propia de nuestras comunidades, y nuestra máxima autoridad es la asamblea, y la asamblea la conformamos todas las personas mayores de edad. Digamos que es una democracia para bien o para mal brutalmente abierta, ¿no? Sí. En algunas comunidades se ha criticado esto como parte de un abuso misógino de donde la mujer no tiene voz. En el caso de mi comunidad, hombres y mujeres tenemos el mismo sentido del voto y tenemos la misma capacidad, digamos, para decidir y para votar y ser votadas. En ese sentido, yo quise hacer una exploración justo de lo público en lo privado y lo privado en lo público, ¿no? Justamente en esta disección de, como dices, ¿qué pasa en tu pueblo que a poco se puede discutir? Y te pongo el ejemplo de cuando tú vas a poner una denuncia al ministerio, ¿no? Tú vas a una oficina y en esa oficina te vuelven a victimizar, te revictimizan, ¿no? O sea, lo que ha salido de los casos de las mujeres desaparecidas, andaba de parranda. ¿Eso qué? Eso no tiene nada que ver con la violencia ejercida sobre ella. Eso no tiene nada que ver con una desaparición. Eso no tiene nada que ver con que alguien abuse de eso, ¿no? Es que traía minifalda, es que provocaba, es que andaba con mucha... O sea, empiezan a revictimizar a la gente y en realidad, pues es tu vida expuesta ante el escrutinio público sin ningún tipo de conciencia del daño que están haciendo. Totalmente. En este caso, hago un ejemplo de la asamblea porque me gusta la dinámica que tenemos en el pueblo de decidir los temas que nos generan conflicto de manera abierta y frontal. No hay manera de que te ocultes, ¿no? Aquí de frente te digo lo que pienso y aquí te digo esto y a ver, dime tú qué piensas y al final de cuentas, pues, decimos, en el caso de nuestra comunidad siempre decimos la asamblea es sabia. ¿Por qué? Porque la conformamos todas y todos, ¿no? Y en ese sentido estamos votando y en ese voto también va y mis cuida pues nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos en comunidad. Entonces, sí, es un ejercicio bueno, es un ejercicio debatible y cuestionable y pues para cuestionarse también qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Sí, de hecho, justamente me encanta, me encanta esta comparación que haces porque pues sí, creo que de repente esas son las cuestiones que nos dejan, esas son las preguntas que nos, bueno, al menos yo ya me quedé pensando y es verdad, o sea, tiene mucho sentido y tiene todo el sentido simplemente como voltear y decir, guau, qué raro eso, ¿no? O sea, qué, pues sí, o sea, al final de cuentas nosotros no lo vivimos, las personas que probablemente nacimos en una ciudad o en un lugar un poquito más urbanizado, por así decirlo, si esa palabra existe, pero sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo, creo que al final de cuentas no dejamos de estar expuestas y no deja de estar expuesta nuestra, pues sí, nuestra intimidad o nuestra, nuestra parte vulnerable como mujeres a final de cuentas vamos abiertas, ¿no? De, de, de en todo sentido vamos a tratar de demostrar que, pues que fuimos violentadas, que pasó algo, ¿no? Y creo que, pues sí, al menos lo, personalmente y las reacciones que, que pude yo notar, pues sí, justamente en esta escena se, se marcaron mucho que es como, ¿cómo? Sobre todo porque personalmente o en lo personal un poco la situación de Esteban, pues a final de cuentas relacionándolo con lo que él dice que es a final de cuentas la pobreza, a final de cuentas esto que te obliga a irte, también no, no puedes evitar no empatizar con esa parte, ¿no? Entonces, justamente, sí, como tú dices, es un ejercicio interesante. Sí, yo creo que hablamos de la complejidad, ¿no? No son personajes en blanco y negro, no estamos haciendo melodrama, ¿no? Estamos haciendo una, o sea, finalmente, diseccionando a los personajes y no es que todos los hombres son malos, todos los hombres son buenos, todas las mujeres son malas, todas las mujeres son buenas, no estamos hablando de blanco y negro, estamos hablando de un montón de matices que como humanidad tenemos y en el caso de Esteban su discurso pues puede ser muy empático y decir, sí, me fui a trabajar y en el caso de ella le está diciendo, pues sí, pero yo te llamé y nunca me contestaste, ¿no? Y finalmente habíamos quedado en algo y tú rompiste ese trato, sin embargo, uno no escucha de repente eso, ¿no? No escucha esa parte del discurso de la mujer donde le dice, pues qué pasó, ¿no? O sea, finalmente tú no regresaste cuando quedaste hasta de regresar, ¿no? ¿Dónde está ese compromiso que adquirimos las dos partes, ¿no? Este, y siempre tendemos como a ser como a, este, pobrecito, ¿no? Se fue a trabajar, sí, mandó dinero, pero este, bueno, no contestó, a lo mejor estaba ocupado, a lo mejor estaba trabajando y empieza uno a justificar un montón de cosas y al final de cuenta te das, o sea, te percatas de que como en una, en una sociedad tan patriarcal en México, como mujeres terminamos siempre justificando al hombre. Sí, 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 eso, eso es muy cierto, es verdad. Otra de las escenas que igual, este, me gustaría platicar, que digo, un poco para no, para las personas que no han visto, perdón, Nudo Mixteco, volviendo un poco a la relación lésbica que podemos encontrar dentro de la película, pues sabemos, tú y yo sabemos de qué escena estoy hablando, la reacción que yo vi que por primera vez no era de morbo, al menos yo, yo lo sentí así, sino, y voy, y voy a un poco a citar a una, una persona que estuvo el día de la función y que quiso opinar, que me pareció muy interesante, ella decía, si yo nunca en mi vida, nunca en mi vida, me había imaginado ver una imagen así, entre dos mujeres, mucho menos entre dos mujeres indígenas, y a mí me encantó un poco por esta parte de lo que tú dices, es poner esas cosas sobre la mesa, eso existe, o sea, no se habla, pero existe, y justamente a lo mejor yo o personas tal vez de mi edad o personas parecidas a mí, que somos más open mind o más de mente abierta, me quedé pensando y dije, totalmente, totalmente, es algo que jamás te pasa por la mente, es algo que jamás te imaginas, es algo que jamás, pues no, o sea, es algo que no pasa, y a mí me parece una escena maravillosa, maravillosa, o sea, su duración, la manera tan lenta en la que sucede, en la que me atrevo a decir que ni siquiera hay como cortes en realidad que te hagan como respirar, ¿no? o sea, en todo momento estás expectante a esa situación y personalmente siento que es una escena que es difícil de ver tal vez porque no estamos acostumbrados a ver escenas así, sin esa, ¿cómo podría decir? sin esa intención de generar morbo, sin esa intención de generar como un este, ¿sabes? como un subidón en la película, como un ¿sabes cómo? entonces en general esas dos escenas y esa son escenas que siento que generaron cierta emoción, cierta expectativa, ¿sabes cómo? sí, yo pienso, o sea, a mí, a mí me, me emociona lo que dices justo por eso, ¿no? creo que, creo que, como te digo, si no nombras las cosas pareciera que no existen, ¿no? si no visibilizas el hecho, si no normalizas que dos mujeres se amen de una manera sexual, que haya una, una escena para narrarlo y que no lo des por hecho, que no, este, entre, se apagues la luz y al otro día amanecen, este, ¿no? o sea, no, no, no lo voy a dar por obvio, ¿por qué? porque necesitamos empezar a mostrar los referentes y empezamos a crear esos referentes, ¿no? no, no puede ser que sigamos en la mojigatería, si estamos viendo películas muy fuertes a nivel de imágenes y nos espantamos ante una escena de amor, ¿no? entonces, en ese sentido es justo lo que tú dices, pues no lo había visto, ¿no? a lo mejor eso es la, la novedad es lo que me causa como, como me siento incómoda porque nunca había visto una imagen así o porque no hubiera querido, pero hemos visto imágenes violentísimas, por ejemplo, de gente arponeándose droga o de gente matándose y de gente así destrozándose y no nos impresiona, ¿no? y nos impresiona que dos mujeres se amen, dices, híjole, está como para reflexionar, ¿no? está para reflexionar qué imágenes han construido nuestros referentes y cómo deconstruir estos referentes y, este, ver, ¿no? ver, ver la belleza de dos personas haciendo el amor, ¿no? Claro. Por voluntad propia, por decisión propia y en el sentido de hacer el amor, ¿no? No nombrarlo nada más y darlo por hecho y, y, y jugar a, este, se los dejo a su imaginación, ¿no? Creo que es también una de las grandes apuestas que, que, que yo hice porque a mí me gusta, digamos, explorar justo, para eso hacemos cine, ¿no? Si no, pues nos quedamos en nuestra casa y, 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 y ya, ¿no? Nos hacemos las preguntas incómodas como entre cuates y nada más, ¿no? No, estamos en, en este sentido de, de hacer justo estas preguntas que nos hacemos todo mundo, ¿no? De, de qué pasa, cómo es posible, si es, no es posible, qué es, cómo estamos viviendo en este momento las mujeres indígenas contemporáneas desde nuestras comunidades, ¿no? Y así estamos con un mixteco y, pues bueno, eso es, ¿no? Eso es llegar a nuestro público, eso es poner las, las historias que nos interesa contar y eso es, este, pues, pedirles que vayan a las salas porque finalmente el cine se complementa hasta el momento en que alguien compra su boleto y ve la película. En ese momento entramos en comunión, ¿no? En el momento en que nuestra película entra a tu universo y en ese universo puedes alcanzar algo de tu reflejo. Totalmente, totalmente, sí, tienes toda la razón y es una de las cosas más maravillosas, creo yo, de tu película, justamente, tener que ver este tipo de cosas porque hay gente que las vive, ¿no? Simple y sencillamente, es la realidad de otras personas, ¿no? Y es maravilloso. Entrando a esto, quería hacerte una pregunta, quería preguntarte cómo fue grabar Nudo Mixteco en el sentido de sabemos que hay actores que al menos supongo que para la gente que está un poco más familiarizada con el cine nacional, a lo mejor con el cine independiente, pues vemos caras ya conocidas como Noé Hernández, ¿no? Que ya es una persona que ya conocemos de muchas producciones mexicanas y Aida López que también es una actriz mexicana maravillosa. pero en contraste, encontramos gente del pueblo, gente de habitantes, me imagino yo que incluso los podemos escuchar hablar en el... es dialecto, no me quiero yo aquí equivocar. Mixteco, es el idioma. Mixteco, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo fue grabar Nudo Mixteco? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo fue esa sinergia? Mira, yo, o sea, al venir de una formación actoral, creo mucho también en los actores y en su manera de construir, pero también creo en las almas que tienen que representar esta película, ¿no? Entonces, hice un casting, creo que hay grandísimas actrices en este país, grandísimos actores y realmente estoy muy contenta con ello, ¿no? Dentro de las actrices protagonistas está Miriam Bravo, Sonia Kogó, Eileen Yáñez, Aida López, Noé Hernández, Jorge Doal y pienso, ellos son los actores profesionales y los actores de la comunidad están metidos en todos los personajes, digamos, ¿no? Forman familias con los actores estudiados de alguna manera, escolarizados y con los actores naturales que son de la comunidad a través de un taller que se hace, de ensayos, voz de trabajo, de mucho largo aliento, digamos, y de sensibilidad de parte de las dos partes, ¿no? Tanto de los actores y las actrices profesionales como de los actores y las actrices naturales, ¿no? De la comunidad. Para mí es un lugar donde me encuentro muy bien, o sea, me siento parte de los dos mundos y como directora pues es la parte que más gozo, ¿no? Entonces creo que desde ese lado estamos como como metidos en lo mismo, ¿no? En lo mismo. Perfecto. Pues justamente para ir cerrando ya esta pequeña entrevista, quería pedirte, justamente hemos estado hablando de este lugar de la mujer dentro del cine, de este lugar de la mujer dentro de cualquier de cualquier lugar que se pueda desarrollar y se pueda desempeñar, quisiera saber si tienes tú algún mensaje para las mujeres que quieren hacer cine, las mujeres que están dentro de la industria cinematográfica mexicana, las mujeres que escriben, las mujeres que hacen poesía, las mujeres que finalmente hacen arte, ¿qué es algo que te gustaría a ti decirles o cuál sería tu mensaje para todas estas mujeres que justamente están escribiendo sus historias? Mira, yo vengo del campo, yo vengo de sembrar, vengo de que mi comunidad se sigue escogiendo la semilla como lo más importante, como es algo que preserva nuestra cultura, nuestro sabor, nuestra esencia. Siempre creo en eso. Creo que en el caso de la gente que escribe, por ejemplo, para mí que yo escribo guiones, la semilla es eso, cuidar mi semilla, cuidar lo que quiero decir, abonarle, darle lo mejor que tengo, mi tiempo, mi pensamiento, mi reflexión y ir cuidando eso, delicadamente, ir surciendo delicadamente hasta encontrar hasta decir esto es lo que quiero contar y esta es mi semilla, esta semilla la voy a cuidar, esto es nudo mixteco para mí, es cuidar mis historias, verlas desde dónde la voy a contar, cómo la voy a contar, dónde voy a poner mi cámara, qué voy a hacer, a quiénes voy a llamar para contar mi historia, qué caras quiero tener para contar, cómo va a sonar mi historia con eso y es eso, es cuidar tu semilla, encuentra tu semilla y cuídala, cuídala como lo más preciado que tengas, porque eso es lo que te va a conectar con tu corazón. Hagas lo que hagas, ¿no? si haces música, si haces poesía, si haces lo que hagas, es la necesidad, ¿no? Tu necesidad, tu necesidad, encontrar tu semilla de origen y cuidarla, ¿no? Para mí eso es fundamental. Maravilloso, muchísimas gracias y pues antes de cerrar la entrevista me gustaría preguntarte, Nudo Mixteco, dónde está todavía, dónde todavía la podemos encontrar y una pregunta que me hacían de TikTok de cuando subí mi video me preguntaban, hay varias personas que están en Estados Unidos y me preguntaban si va a estar en algún lugar de streaming, si después va a estar en la vamos a poder encontrar, cuéntanos. Mira, en el país está en varias ciudades, están en Cineteca Nacional, estamos en la Ciudad de México, en algunos Cinemex, estamos en Cineclubs, en Cine Tonalá, Cinemanía, Casa del Cine, en los cines de CSU, de UNAM, estamos también en Cinetecas de varios estados y en pequeños Cineclubs, en algunos museos, entonces estamos tratando de expandirnos y de ir a los más lugares posibles y haremos una proyección también por la Mixteca llevando cine itinerante y en Estados Unidos estaremos estrenando en streaming por HBO Max a partir de junio. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Ángeles, te agradezco mucho haber estado aquí, te agradezco mucho tus palabras, mucho de lo que aprendimos el día de hoy, creo que mucha gente nos vamos con muchas de tus palabras y es por eso que me gusta mucho conocer a los directores, me gusta mucho leer acerca de ellos porque sé que sé que de ahí justamente lo que tú dices es de su corazón, de su alma, de ellos, de donde viene todo esto, que al final nosotros terminamos de ver el producto final, pero yo sé que detrás de todo eso hay muchas, muchas, muchas cosas y te agradezco bastante haberme permitido estar aquí, de igual manera pues a todos invitarlos a que sigan en Instagram, en Facebook, a Nudo Mixteco, que vayan por favor a seguir a Ángeles Cruz en Instagram, ¿en dónde más te podemos encontrar? Tengo la fanpage de Facebook, Ángeles Cruz. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Mandarina Cine por hacer posible esta entrevista y hacer una mención especial a Madres Cine por producir y difundir películas maravillosas como lo es Nudo Mixteco. Pues muchísimas gracias Ángeles, de verdad muchísimas gracias, ha sido un placer esta plática contigo y pues nada, no me queda más que agradecerte eternamente. Gracias, nos vemos en las salas. Hasta luego. Hasta luego. Sí llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, síganme en TikTok, van a poder encontrar pequeños fragmentos de esta entrevista, si les gustó alguno probablemente lo encuentren ahí para que lo puedan compartir con todos sus amigos, su familia y demás. Síganos, síganme en TikTok, síganme en Instagram, síganme en Facebook y sigan las redes sociales de nuestro borrachísimo productor que estuvo aquí haciendo posible todo esto y me puso mi traje de gamer. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.